Instrucciones para prevenir el coronavirus Lavarse bien las manos con agua y jabón durante 30 segundos Estornudar en el pliegue del codo ¡Achís! Cuidar prioritariamente a los ancianos y a los bebés Ante cualquier síntoma, consultar gratuitamente al 107 Llevar alcohol en gel No concurras innecesariamente al hospital Cuidemos la salud pública No compartas el mate ni el pico de la botella Evitemos aglomeramientos Recordá, si no te abrazo es porque te quiero